Desde muy joven me gustó el tema de la política, de cómo se están llevando las cosas en nuestro municipio, en nuestro estado y a nivel nacional evidentemente también. Yo he sido regidora, diputada local por el octavo distrito, directora de desarrollo social del Ayuntamiento San Luis Potosí, oficial mayor del Congreso del Estado y actualmente pues soy nuevamente diputada por el principio de representación proporcional. Estamos hablando de alrededor de 15 años participando ya de manera activa, además de lo que se estuvo trabajando como sociedad civil. Evidentemente me preocupa mucho el tema de derechos humanos, el tema del respeto a las libertades, a la legalidad, a darle voz. Creo que esa es una de las grandes posibilidades que se tiene a través del Congreso. Ser voz de aquellas personas a las que luego no se les escucha. El tema de la legalidad, hoy por hoy, con la experiencia que tengo, creo que puedo aportar más para que la conducción administrativa del Congreso sea en un terreno de legalidad y apego a derecho. El tema de seguridad son creo que los tres principales ejes que hoy me ocupan en mi desempeño como legisladora. Creo que la labor legislativa tiene que ser en base a las necesidades económicas, de seguridad, de familiares. Y en base a estas realidades que hoy por hoy vivimos en un mundo que cambia de manera constante, se tiene que estar actualizando el marco legal o incluso generando nuevas leyes porque pertenece a lo que es la realidad actual de la sociedad y del país en general. Gracias. 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 Gracias.